Hernán Ciccarelli Qué obvio, Gabriel, el duende fácil, Marta de Líguez Ese muchacho necesitó esta banda Con mucho esfuerzo Y el señor, el K. Richard de Saura Es el que tiene, se sacaba el J. B. Larralde La voz tiene que hacer Bueno, vamos, loco, me lo querés mojar un último tema Vamos, vamos ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!